Este miércoles a la 1 y 40 en Mande Quien Mande, continuamos en Modo Navidad con los más sexys Papá Noeles, Sandro, Chevy, Dorita, Macarena y Pedro Loli, que vienen a bailar por 5 mamitas super chamba. Con todo esto y mucho más los esperamos en Mande Quien Mande, este miércoles a la 1 y 40 en América.